que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a armor night optimus prime a de 31 de la línea de hecho de extinción de tacara tommy y pues amigos déjenme decirles que si quieren un optimus prime de esta película deben comprarse el elevation mode y este cuate porque la verdad este no tiene comparación con ninguno de los otros dos líderes que salieron de la película es una es una figura simplemente suculenta y ya pueden ver a primera instancia a primera vista el acabado que esta figura trae de pintura que la verdad es que tiene pintura en casi yo creo que en un 80 por ciento de d de sus partes y la verdad es que levantan muchísimo muchísimo a este cuate es este acabado bueno pues ellas ya lo están viendo la diferencia es enorme en comparación de los de los otros líderes el de tanto de hasbro como el de el mismo atacar aunque no estoy realmente 100% seguro de que tan que tal está el acabado del otro líder de atacara pero este créanme que es estar sobre sobre el de hasbro pues ahí podemos ver los detalles en cromo no y pues ya le di unas vueltas y la verdad es que está muy bueno trae pues acá abajo la su espada ya vieron también que son de colores muy diferentes esta pieza no me gusta tanto me gusta más el el escudo que es más chico aunque se supone a quiero pensar que esto de aquí es algo como vaya el molde del otro líder que tenía yo antes es estas esta parte estas partes grises van más al centro y quiero pensar que digo ya en acción esto es algo como un campo de fuerza que se abre y al mismo tiempo estas cosas este lo generan y pues se ve bueno me hubiera gustado que fuera semi transparente pero pues bueno no se puede tener todo en la vida la espada pues está bastante bien detallada tiene y unos unos grabados muy bonitos también hubiera estado mejor que fuera en color gris pero ya podremos encontrar por allá algún reemplazo bueno pues vamos a vamos a vamos a vamos a proceder con la transformación este vídeo realmente pues no no es tanto compararlo con otras figuras porque pues ya ya conocemos la transformación y todo pues afortunadamente es muy rápida quiero acordarme como era así que si me veo medio torpe me van a disculpar bueno vamos a hacer esto hacia los lados ahí está ahí ya se empiezan a revelar las piezas que no son iguales al al líder original y es más me voy a ir brincando este pasos de la transformación digo ya sabemos cómo es aquí vamos a ir vamos a sacarnos esto de aquí brazos de una vez la transformación es exactamente igual no hay ninguna diferencia pero solamente en el en el molde es un remoldeado las piezas me dan miedo separarlas voy a bajar este y pues ya lo tenemos ahí transformado este ahí pueden ver amigos y amigas la diferencia que hay este del otro del otro molde bueno del otro optimus este la verdad es que este se lo lleva de calle si no son de los de los fans que vaya si son de los fans que les gustaron las figuras de la película creo que este optimus para nada para nada los va a decepcionar no se porque se ve medio medio chueco que raro parece que esta inclinado hacia la derecha bueno pues las articulaciones ya las conocemos son las mismas este puede tirar los brazos completamente bueno si no fuera por esto de aquí este no hay alteraciones vaya en articulaciones es lo mismo suena muy bonito y pues viene prácticamente pintado por todos lados este estos detalles de aquí en las en las piernas el remoldeado de los pies no recuerdo bien si las los muslos también pero estos vienen pintados ahí viene un ahí se ve un detalle de en rojo y este aquí en el el taparrabos pues es metálico en casi en su totalidad el lo que está pintado es este azul metálico aquí los el remolde de los antebrazos es genial es el es como se le veían los los brazos al óptimos cuando en la batalla final en la película este el dedo el pulgar gira igual que en el otro molde los dedos pues no pero están muy bien detalladitos están muy padres la verdad chequen muy muy bueno este que más se le ve por ahí pues el pecho el pecho que es lo más relevante digámoslo así bien nomás ahora si que se ve demasiado metal por todos lados y es que pues así se veía realmente en la en la película no ahora este una característica pues digamos que es la más relevante de esta pieza es que pues trae su su máscara de batalla esto se logra levantando la la cara de esta manera y aquí vamos a girar y luego vamos a bajar ahí está y pues allá vemos al óptimos con su máscara de batalla en cualquiera de los dos modos se ve genial este y creo que 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 es una pieza que no pues que si tienen oportunidad de agarrarla órale porque la verdad pues si les como les digo si les gustó la película pues no van a arrepentirse de agarrar esta pieza este y pues aprovechen ahorita que que está considerablemente barata para que no se les vaya luego a encarecer algo que me gustó también es que pues viene articulada la muñeca así que pueden girarla misma para para lograr este pues las poses que ustedes quieran no pues es lo es lo más relevante de esta de esta pieza este muchos ya ya se decidieron y ya la la adquirieron y creo que creo que vale la pena vale mucho la pena este ahí ahí está se ve bien bonito me digo óptimos háganse de este si tienen la lana y si no la tienen pues junten y y háganse de él pues bueno este un vídeo bastante corto pero muy sustancioso vamos a poner a Starscream por aquí atrás para nada más para ver el tamaño pues bueno es todo por el momento amigos gracias pues nos vemos en el próximo vídeo cuídense este es Optimus Prime Armored Knight de AD31 de Takara Tommy nos vemos en el próximo vídeo no te vais a caer cuídense chao depth fúell 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 fúeell fúell ¡Suscríbete!